No, fuera de calzondeo, yo quiero decir que cuando yo voy a... De información, de la cadeta al número... Y ya... Es... ¿Dio no? La noche del chacal es mejor que la del triste Perro viejo cometiste Que me duele la cola por lo ladrar Dejate ya de ahogar Esa luna que perdiste Y esa vida que no tuviste Déjate flotar y te a nadar Ja, 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 ja Más chunga que el caemán Es la mantis religiosa Una hembra peligrosa Se come al macho después de copular Realidad rural, virtual Sentimientos, vida, wifi Curas, hippies, pan y mís Al seminario de binario espiritual Sol digital Se encuentran todos en el sol digital Donde el perro se la toma al chacal Atrapado Sol digital Se encuentran todos en el sol digital Donde el perro se la toma al chacal Atrapado Su digital Pues si, lo son Sol digital Se encuentran todos en el sol digital Donde el perro se la toma al chacal Atrapado Digital Sol digital Se encuentran todos en el sol digital Donde el perro se la toma al chacal Atrapado V Literal V Literal Emades V Literal Estamos numero Ed Tuum Vunya Gracias.